Muy buenas tardes, alumnos de la materia de economía internacional, economía 2. Como les he comentado alrededor de las clases, después de ver lo que es economía, que incluye micro y macroeconomía, pasamos a lo que algunas universidades le ponen economía 2, economía internacional, ¿sale? Entonces, estamos en el tema de, ya estamos concluyendo esta semana nuestros temas y vamos a terminar de ver la teoría del productor. La vez pasada vimos lo que fue la teoría del consumidor, ahorita nos toca ver la teoría del productor. Y vamos a ver rápidamente, perdón, eso es para los chicos de visión microeconómica. Con ustedes de economía vamos a terminar de ver las variables macroeconómicas. Una disculpa. Nosotros veníamos viendo con los de, con ustedes chicos, veníamos viendo todos los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos organismos que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a ver tema muy particular de variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas son muy amplias. Son muchas, ¿no? Está el tipo de cambio, el desempleo, la pobreza, el Producto Interno Bruto, la balanza comercial. Entonces, la balanza internacional de pagos. Entonces, es un montón de temas. Y hoy vamos a abordar nada más dos variables macroeconómicas, porque no nos da más tiempo, este, en el ratito que estamos, pero considero que son dos, dos de las más importantes y más, este, estudiadas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el tema de, eh, desempleo, para ver un poquito después sobre la pobreza. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla. La vamos a abrir, la agrandamos. El desempleo. El desempleo, pues, es la falta de, falta o pérdida del empleo de las personas que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, carecen de oportunidades de empleo, también llamado paro. Bueno, el concepto es bien importante entenderlo, chicos, porque no toda la gente que no tiene trabajo es una persona desempleada. Eso es muy importante, ¿vale? Lo que hay que, lo que hay que ver y analizar es que solamente le vamos a poder llamar desempleo para aquellas personas que tengan la edad y la disposición para trabajar y las condiciones para trabajarlo, ¿ok? Y son estas personas que o perdieron el empleo o no encuentran el empleo. Pero, obviamente, eso no va a incluir a una persona ya de la tercera edad, que esté enferma y que no pueda trabajar. No incluye tampoco a las personas con capacidades diferentes, que tengan algún tipo de, este, condiciones de, de la mente, ¿va? Que les incapacite para hacer un trabajo o físicas. Entonces, los niños tampoco entran aquí. Entonces, es bien importante que entender que el desempleo va para las personas que no tienen trabajo, pero que están, que están física, mental y en la edad correcta de trabajar. Vamos a, por ende, hacer unas definiciones muy claras, ¿no? La población inactiva, es lo que yo te decía, son todas las personas dentro de la sociedad que no se encuentran en condiciones de trabajar, ya sea por edad, por discapacidad, por causas legales o por elección. Al final hay gente que decía no trabajar en absoluto, ¿no? Yo creo que todos conocemos tal vez alguna historia, alguna persona conocida. Generalmente se da mucho, por ejemplo, los hijos de empresarios que gozan de mucho dinero, pues difícilmente, la verdad, a muy temprana edad ellos tengan que trabajar, ¿no? Ya más bien trabajan más adelante o a veces ni trabajan, ¿no? Viven todo el tiempo de, pues, de los recursos de la familia o simplemente gente que decide no trabajar, ¿no? Y no ponense a ganar un sustento. O, como ven en la pantalla las imágenes, pues hay gente discapacitada, que es lo que platicamos. La imagen del muchacho en silla de ruedas con su retraso cognitivo, mental, sin caminar, pues es imposible, ¿verdad? Esto es una población que se considera inactiva y obviamente ya también el viejito con su nieto, pues ya es una persona más grande que ya no tiene la edad, ¿no? Para poder trabajar y a veces la fuerza para hacerlo. Entonces, a este grupo de personas, pues es la población inactiva. Para la población activa, vamos a ver que es lo siguiente. Todas las personas dentro de la sociedad que se encuentran en edad de trabajar y con condiciones necesarias para hacer, independientemente si se encuentran trabajando o no. Entonces, toda esta población activa es todas aquellas personas que tienen edad, que tienen la fuerza, las condiciones físicas, mentales, para trabajar, independientemente si lo estén haciendo o no. Entonces, es bien importante diferenciar la población inactiva a la población activa. Porque de repente por ahí los políticos, alguien puede dar estadísticas incorrectas y nosotros creer que hay tanto desempleo. Por eso es bien importante ubicar, ok, esa persona si no tiene empleo, pero porque cae en la categoría de población inactiva, ¿vale? Y la población inactiva, pues sí son todos aquellos que tienen la edad, la fuerza, los estudios, el tiempo, todas las condiciones para trabajar, independientemente que lo estén haciendo o no. Pero eso es población inactiva. Población inactiva, pues se divide en dos a su vez, los que están empleados y los que están desempleados. Los empleados son los que están realizando un trabajo remunerado, así como las que tienen empleo, pero están ausentes por enfermedad de huelga o vacaciones. Toda esa población que se vive de vacaciones, que tiene su semana, se considera persona activa o simplemente cayeron en una enfermedad que los incapacita una fractura o algo, pues los incapacita dos semanas, un mes. Entonces, en ese sentido, pues no pueden trabajar, ¿verdad? Pero sí tienen trabajo. Y los desempleados son los que están buscando activamente un empleo y esperan encontrarlo, ¿vale? Otra definición es la tasa de desempleo. Esta la vamos a, es el porcentaje de la población activa que se encuentra desempleada, pero buscando activamente el empleo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a calcular o se puede graficar matemáticamente como tasa de desempleo es igual al número de desempleados entre la población activa. Bueno, ahí vamos, estamos viendo algunos datos de, de la tasa de desempleo en nuestro país. Y vamos a esto, que es lo más importante, tipos de desempleo. Vamos a encontrar que hay tres, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de desempleo, ¿no? Y empezamos el, el desempleo por paro estacional, ¿no? Es el que produce, se produce debido a fluctuaciones estacionales en la oferta o demanda de trabajo. Por ejemplo, agricultura y turismo. Todos sabemos que el turismo, pues tiene sus fechas muy fuertes en épocas muy claritas del año, ¿no? Diciembre, Semana Santa y verano. Entonces, ahí hay mucho, 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 mucho trabajo. Entonces, obviamente en ese momento, los hoteles, los bares, los restaurantes, todas las personas que viven del turismo, posiblemente en estas fechas contraten de manera temporal, personal, ¿no? A un Liverpool, Samuels, y todas esas tiendas. Porque como viene el tema del aguinaldo y la gente tiene un poquito más de ingreso de lo acostumbrado, pues se activa la economía. Entonces, hay trabajos estacionales, ¿no? O sea, de según la estación. Entonces, te contratan por ese tiempo, ¿no? Incluso dicen, trabajo por temporada navideña. Este, entonces, y el turismo igual, ¿no? De repente habrá que te digan, ¿sabes qué? Viene una temporada fuerte, te va a dar chamba tres meses. Entonces, la gente, pues, entra en ese momento y, pero terminando el periodo de contratación temporal, pues, bueno, vuelve a ser, este, estar en búsqueda del empleo, ¿no? Entonces, pero aún, por ejemplo, también los productores, ¿verdad? Hay productores que viven todo el año de todo lo que venden de melón, de papaya. Y ya sabemos que hay frutas y verduras que son más dadas en ciertos años y meses de este, de lo que transcurse, transcurre el tiempo, ¿verdad? El cíclico es el que está ligado a las alteraciones de la actividad económica del país y por ende a sus fluctuaciones, por ejemplo, campañas políticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar viendo que según cómo se mueve el país, pues, está, ¿no? Por ejemplo, el INE contrata, saca muchos vacantes cuando viene elecciones porque necesita del mismo ciudadano, de los mismos ciudadanos, contratar gente por dos meses, tres meses, para que ayuden en toda la organización de las elecciones, ¿no? Entonces, es cíclico esto dependiendo la época del año y en el momento en que se necesite el trabajo, ¿no? Está el estructural, que es el que surge de cambios duraderos o en demandas concretas por causas, o por causas tecnológicas específicas. Por ejemplo, compra de máquina para sustituir a los trabajadores de sus empresas. Hace poco, pues, estaba yo ahí en el Bancomer y estaban los famosos estas practicajas que, pues, ya literalmente puedes hacer cualquier tipo de pago, depósito, transferencia desde ahí, ¿no? Entonces, me comentaba, el chico me estaba ayudando en una operación y me decía que definitivamente, por lo menos, la visión de Bancomer es de BBU, es de desaparecer a todos los cajeros. Entonces, esa es suficiencia y para ello, pues, tienen que fortalecer obviamente su área de sistemas y comprar más cajeros de esos, de tal manera en que, pues, ya todo lo hagas en las practicajas y ellos, pues, se quedarán sin trabajo, ¿ah? Serán sustituidos por estas grandes máquinas. Entonces, acuérdate que hasta ahorita hemos visto tres grandes desempleos. El de estacional, según la estación, ¿no? Porque según la estación te van a dar ese trabajo, ¿no? Solamente va a durar eso. El que tenemos en pantalla, que es el estructural, pues, cuando la empresa te sustituye al personal por tecnología, ¿vale? O por este, pues, por ejemplo, el COVID, que hubo mucha gente que, que perdió sus trabajos porque las empresas fueron insolventes de pagar, ¿verdad? El cíclico, ya platicamos que es temporadas también en el año, dependiendo la actividad económica propia del Estado, etc. El paro friccional es temporal y no representa un problema económico. Sucede con los trabajadores que cambian de empleo a otro que ya tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando la persona, pues, termina un contrato, queda a lo mejor unos dos días sin trabajo, pero vuelve a contratarse. El de demanda es el que se produce cuando las personas que no habían pensado en trabajar o que se encontraban inactivos, se declaran parte ya de la población activa buscando trabajo, ¿no? Entonces, es ahí cuando hay un desempleo por demanda, o sea, porque, pues, la demanda supera al mercado laboral, ¿no? A la oferta. Pues, ¿qué puede producir en un país desempleo? Pues, principalmente, inestabilidad político-económico, ¿no? El país, una falta de estudios, preparación académica, un aumento elevado en la población, obviamente, una inflexibilidad laboral. Hay mayor, lo que te explicaba, mayor, mayor demanda que oferta de trabajo y inflexibilidad del demandante. Bueno, un tema que hay que tocar con el desempleo, esta variable macroeconómica, es que, pues, tiene consecuencias, ¿no? Y las primeras, pues, son psicológicas, ¿no? Las personas que carecen de un empleo, de un ingreso, pues, caen en angustia, en la tristeza, estrés, desesperación, están irritables, depresión, y alguno de ellos incluso en suicidio, ¿no? Es un tema delicado este que estamos hablando, por eso es un tema de mucho interés de la economía, ¿no? Es un tema que los estados, que los particulares, pues, saben que es importante porque, pues, tiene muchas consecuencias en no tener una remuneración. En físicas, pues, también hay insomnio, dolor de cabeza, desnutrición, falta de descanso, dolor de cabeza, este, insomnio, un sistema de defensa es muy bajo. En los sociales, pues, la gente, pues, se siente mala, no tener dinero con cuál socializar, pues, se aísla, toma el camino fácil de las conductas delictivas, ¿verdad? En tanto, ante esta desesperación, pues, dice, de modo, pues, hay que ver cómo le hago. Pues, se refugian también en las drogas, es otro tema, puede haber desintegración familiar, y obviamente, pues, todo esto afecta a la economía y la vida política y social de un país, ¿vale? Eso sea todo con el tema del desempleo, chicos, es una de las variables que escogí para que viéramos. Ahora vamos a hablar más directamente de la pobreza, ¿vale? La pobreza. Vamos a definir qué es la pobreza. Es una forma de vida que surge de la imposibilidad de acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas, como alimento, vivienda, educación, la salud o el acceso al agua potable, ¿vale? Entonces, una, esta sería la definición de pobreza, porque luego la gente tiende a generalizar mucho o a darle una amplitud más de lo que significa pobreza. Si tú lo ves en pantalla, las personas que, por definición, son pobres, son aquellas que no tienen que comer, que no tienen dónde vivir, que no pueden estudiar y que no tienen acceso al médico ni al agua potable. Si tú tienes todo eso en mayor o menor medida, tú no entras en el grupo de pobres. O sea, al final del día, no lo eres, porque si tienes para comer hoy tres veces, tienes dónde vivir. Estudias, sea público, privada, técnica, lo que sea. Y puedes pagar un médico, o asistir, o tienes un seguro social, o liste, y en tu casa hay agua potable, pues evidentemente tú no entras en este círculo, ¿no? En este círculo de pobreza. La pobreza relativa, vamos a definirla cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Cuando sí, de plano, volvemos al tema, no tienes para pagar el agua, para comprar comida, para vestirte, ¿no? Pero, pues, de repente, sí lo puedes tener, pero a lo mejor no en el grado que tú quieres. Porque ya cuando hablamos de pobreza severa, es cuando no pueden ser cubiertas así, no más mínimo, ¿no? La relativa es de repente, oh, y como, podríamos poner un ejemplo, de repente está llegando el fin de la quincena y dices, chino, y pagan, y pues está en la noche y ya no hay, ¿no? Entonces, de repente, pues tienes que ahí improvisar algo, ¿no? Y ya las severas cuando de plano, de manera continua, pues tú no tienes que pagar esas tres cositas, ¿sale? Aquí están unos datos más, ¿no? Obviamente la pobreza trae en sí misma, pues obviamente mucha enfermedad, falta de comida, falta de la asistencia médica. O sea, pues hay una apatía, la gente se acostumbra a eso y se deprime, se presta a la corrupción y obviamente una gente que no estudia, pues es corrupta, ¿sale? Y bueno, vamos a ver un poquito de cuáles son las causas de pobreza en los países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Pues miren, ahí en pantalla están, existe un desequilibrio entre la población y recursos, los habitantes tienen una renta o sea una ganancia muy baja, los sectores productivos no están haciendo lo correcto, carecen de capital productivo, existe un dualismo económico, estos países dependen del exterior y tienen un fuerte endeudamiento externo. Pero también los países desarrollados tienen pobreza, ¿no? El crecimiento de la pobreza en estos países, pues va acompañado de la inmigración, ¿no? O sea, de todas las personas que llegan ahí, cuando pues obviamente Estados Unidos puede dar trabajo a mucha gente, pero no a toda, ¿no? Entonces hay un problema en eso, ¿no? También, este, aunque no lo crean, la discriminación juega un tema porque la gente no contrata luego por el color de su piel o su idioma y pues hay desempleo lo que nos lleva a la pobreza, ¿vale? Entonces, este es el problema más importante en eso. ¿Qué consecuencias hay de la pobreza? Pues hay una desnutrición, una migración, hay desintegración familiar, delincuencia, que es lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces ahí están las imágenes más claras, ¿no? Todo lo que ocasiona la pobreza, ¿vale? Entonces, tenemos imágenes que contrastan de la gente que tiene dinero a la que no tiene, ¿no? Pero bueno. Entonces, estas son las dos grandes variables macroeconómicas que estamos viendo el día de hoy. Les digo, este producto interno bruto, el tipo de cambio, la balanza internacional de pagos, entre otras. Pero bueno, hoy nos detuvimos a ver lo que es el desempleo y pobreza, que tal vez son variables macroeconómicas. Entonces, tú en tu material en plataforma, pues tienes todas las variables macroeconómicas para que puedas estudiarlas y revisarlas, ¿ok? Son mis chicos de Economía 2, un saludo. Fue un gusto trabajar con ustedes estas siete semanas. Y bueno, nos estamos viendo en alguna otra materia. Si no en este segundo bloque, en el siguiente, ¿ok? Y ahora sí paso con los chicos de Visión Microeconómica y vamos a ver dos temas. La vez pasada habíamos dejado pendiente el tema de la teoría del consumidor. Platicamos de cómo piensa el consumidor a la hora de comprar. Y ahora vamos a trabajar con la teoría del productor, ¿no? Que es lo que un productor observa y ve para comprar. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. Y aquí ahorita se los pongo. Para compartir la página. Ok. Entonces, la teoría del productor. Pensamos que, obviamente, los productores son los que generan la oferta y ponen los productos. La prensa es el agente de decisión que elige entre las combinaciones, factores, producto que se dispone. Aquella que maximiza su beneficio. La teoría del productor ayuda a tomar decisiones. Nos enseña a tomar decisiones en qué producir, cuánto producir, qué insumos utilizar y qué tecnología es necesaria para lograr producir algo. También a la teoría del productor viene la situación del precio del bien, el precio de los insumos, de la tecnología, los precios relacionados a la producción, expectativa de precio, número de empresas de mercado, impuestos, subsidios y otros. El corto plazo para productor es un periodo cuya duración del nivel de utilización de uno o más insumos permanece constante. Es decir, el corto paso involucra un periodo en el que existen insumos variables y fijos. Por ejemplo, incrementamos la producción aumentando horas, hombre, y mantenemos el tamaño de la planta. El corto plazo se refiere al presente. El corto plazo también tiene una transformación según el tiempo. Podemos mover nuestros objetivos y metas a largo plazo, ¿no? Que es referido al periodo donde todos los insumos son variados. Ok, entonces, la teoría de la producción la podemos ver por medio de una relación matemática entre la cantidad de producto a producir y el costo de producir. Entonces, miren chicos, en pocas palabras, ¿qué nos dice la teoría del producto? Está aquí en pantalla, esto es. Estas dos son las claves, estas dos diapositivas. ¿Qué producir, no? El productor tiene que saber qué producir. Que sepa qué va a vender en el mercado, ¿no? Dependiendo de las tendencias. Esto es lo que vimos de la teoría del consumidor. Acuérdate que el consumidor consume en base al dinero que gana, en base a sus gustos, a sus preferencias, en base al precio del producto, ¿verdad? A los precios sustitutos. Entonces, todo eso lo tienen que dar lectura en los empresarios. Y entonces, escoger decir, ¿qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Y obviamente tienen que ver el insumo que va a costar la materia prima para poder usarlos. Y qué tecnología tienen para lograr producirlo. ¿Vale? Cuando un productor tiene claro esto, entonces ya puede él tomar la decisión de qué va a producir, porque se va a vender. ¿Y cuánto va a producir después de hacer un estudio de la posible demanda? Entonces, todo lo que hemos visto tiene que ver, por ejemplo, hace ratito, dejen repasos y yo te les pongo este ejemplo. Lo que yo les decía, ¿no? Por eso estoy viendo esta diapositiva. Para el productor juega mucho el tema del precio del dinero, ¿no? En cuánto lo va a dar. ¿Cuánto cuesta la materia prima? ¿Cuánto cuesta la tecnología? ¿La tiene para hacerlo? ¿Vale? ¿Cuánto está la expectativa de poder dar ese producto? ¿Cuánto tiene que pagar impuestos? ¿Cuál es su competencia? Todo eso tiene que medir el productor. Entonces, por ejemplo, hoy en día, no sé si se ha notado, el aceite, pues está muy caro, ¿no? Ciertamente está caro. Y es por un tema que la materia prima para producirlo ahorita está muy encarecida. No sé por qué razón. Si está habiendo una escasez de esa materia prima. Obviamente, como lo vimos en la ley de la oferta y la demanda, chicos, por eso todo hay que relacionarlo. Cuando, acuérdate que aprendimos que hay, se presenta un aumento en los precios cuando, eso se le llama inflación, cuando pasan dos cosas. Número uno, cuando hay demasiada demanda, ¿te acuerdas, no? Platicábamos en esa época. Si yo estoy en esas clases, si yo estoy comprando mucho un producto, lo van a encarecer. Porque es un producto con alta demanda, eso implica producirlo más, en mayor masa, comprar más materia prima para poder satisfacer al mercado. Entonces, es obvio que suba de precio para poder solventar la producción. Y entonces, se incrementa ese costo. Y a la vez, acuérdate que platicamos que lo hacen los productores para bajar a la vez la demanda. Porque entre más hubo un precio, aprendemos que la ley de la demanda nos decía que entre más barato está un producto, más lo compro. Entre más caro, lo dejo de comprar. Entonces, muchas veces, cuando la materia prima, que es lo que pasa con el aceite comestible, el aceite para casa, está muy caro la materia prima, está muy caro producirlo. Entonces, le incrementan el precio para que los consumidores ya bajen el consumo del aceite y la producción pueda alcanzar a todos. Esa es una. Acuérdate, entonces, hay un aumento en los precios cuando, en primer lugar, hay una alta demanda del producto, eso le conviene al productor. Y hay un aumento en los precios cuando el productor no puede satisfacer, o los productores de ese nicho no pueden satisfacer la producción necesaria para la sociedad. Entonces, inmediatamente sube el precio. ¿Y qué hacían los consumidores? Acuérdate, pues, son, estas dos, tres van de la mano. Ah, ya no la puedo comprar, entonces, compro un bien sustituto, ¿no? ¿Con qué otra cosa puedes freír cosas? Con la mantequilla, ¿no? Con, este, la manteca. Entonces, es cuando estos precios sustitutos juegan ese papel por este otro lado, ¿no? Entonces, el productor siempre tiene que, en pocas palabras, chicos, tener un equilibrio. Que lo que produzca sea de gran calidad al menor precio y sus utilidades sean muy grandes. Eso es lo que busca, en pocas palabras, el productor, ¿vale? Para eso tiene que entender su mercado, a sus consumidores, y poderles vender lo que van a comprar ellos. Y ya para cerrar esta semana, de igual forma, vamos a ver un último tema que se llama el ciclo de la economía. Es un ciclo muy sencillo de entender, pero a la vez con mucha profundidad, chicos, porque es bien importante el circuito. Se llama el circuito de la economía, más bien. Entonces, los voy a compartir en pantalla, lo explicamos, para que veamos cómo funciona esto, ¿no? Circuito de la economía. Esto tiene un corazón, porque si alguna de estas tres falla, chicos, pues este circuito se hace cortocircuito y ya no funciona. Denominamos circuito económico al flujo bidireccional que se genera entre los agentes económicos, los cuales son la familia, la empresa y el Estado. Cuando estos desarrollan actividades económicas, es decir, entre estos tres, y tú lo sabes, porque lo vives a diario, hay una interrelación, ¿no? Empresa, familia, es decir, nosotros, todos los consumidores, y el Estado, el gobierno como tal. Cada vez que uno de ellos aporta al circuito un bien, servicio o prestación, este es recompensado por los demás con algo a cambio, ¿verdad? Entonces, tenemos la retroalimentación así del flujo bidireccional. Esta contraprestación generalmente es monetaria y de una u otra manera ingresa al circuito económico, nuevamente en algún momento de la vida económica de la gente. Estas retribuciones monetarias reciben distintos nombres, depende del factor de la producción que las origine. Entonces, yo te decía ahorita que dentro del circuito de la economía, para que funcione, participan tres entes bien importantes. Entonces, el gobierno, las familias, los consumidores, las familias venimos siendo los consumidores, y las empresas. Cuando una familia, ¿qué pasa? Trabaja para una empresa, pues recibe una contraprestación. Que ahorita vamos a hablar de qué nombre es. Cuando tú al Estado le pagas algún impuesto en algún servicio, tú recibes esa contraprestación. Por ejemplo, el trabajo genera una remuneración. Las empresas nos dan un salario. El capital, cuando invertimos dinero, nos va a dar un interés, ¿no? Genera un interés en ganancias. Entonces, ahí invierte 50 mil pesos y gana el 5% de interés, ¿no? Cuando estamos hablando de la renta, también es una ganancia para nosotros, porque es una contraprestación. Yo rento mi casa y a mí me pagan la renta de mi casa, entonces yo recibo dinero ahí. Y obviamente, la empresa que genera una remuneración monetaria, la llamamos rentabilidad, es decir, ganancia, la utilidad de la empresa, ¿no? Es ese margen de ganancia, ¿no? De vender algo y lo que él recibe. Entonces, siempre hay algo a cambio. Yo le compro a Coca-Cola, una Coca, ellos van a recibir utilidades, ¿vale? Yo compro una casa, la pongo en renta, pues voy a recibir un dinero. Tengo un dinero, lo pongo a invertir, voy a recibir intereses. Y trabajo para alguien, me van a dar un pago. Entonces, lo primer que, y el más importante, porque obviamente el gobierno, como las empresas, pues están formados por personas, ¿verdad? Por eso se llama persona moral, sea público o privado. Nosotros hacemos toda la chamba. Entonces, la familia es el principal, ¿no? Uno de los principales, yo le diría el principal participante en este circuito económico. Ella es la destinataria prácticamente, por supuesto, las familias son las que compramos todos los bienes y servicios que producen las empresas. Por otra parte, aporta casi todo. Y por otro lado, nosotros trabajamos para las empresas para producir esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahí está. La familia es la unidad de consumo por excelencia. La familia vende sus factores de producción a las empresas. Los factores de producción es para lo que tú estudiaste, tu diplomado, tu carrera, tu maestría, para lo que tú eres bueno, tú se lo vendes a la empresa, la empresa. Porque tú hagas lo que sabes hacer para lo que estudiaste, te pagan, ¿sabes? Y eso genera para ti dinero. Una familia genera dinero. Y entonces, si te das cuenta, todo es una contraprestación. Yo trabajo para la empresa, ellos se benefician de mi trabajo, ¿no? Y a cambio de eso, me pagan. Y yo a cambio de que trabajo para ellos, les transmito todas mis habilidades y competencias, ellos me contratan, me pagan y entonces yo recibo un dinero con el cual puedo comercializar y se empieza a generar el circuito. Las empresas ofrecen lo que desea a las familias sus bienes y servicios. Entonces, nosotros la compramos, ¿con qué? Con el empleo que ellos nos dieron, con ese ingreso. Y es al revés, con lo que nosotros le compramos a las mismas empresas, ellos generan un ingreso para seguir dando trabajo y seguir produciendo los productos que necesita la sociedad. Entonces, eso es muy clarito. Pero si te das cuenta, la familia somos los consumidores. La familia somos los que trabajamos y creamos todos los bienes y servicios que nosotros mismos después compramos para satisfacer nuestras necesidades. De ahí, este, viene lo que es la empresa, ¿no? Ese es el otro participante del circuito económico. La empresa tiene el rol de coordinar los distintos factores de producción. Produce los bienes y servicios que las familias necesitan para satisfacer las necesidades. Lo que decíamos, recibe de la familia los recursos para la producción de bienes y servicios. Es lo que decíamos, nosotros, son los que promovemos eso. Ok. No sé por qué aquí se está viendo mal. Déjenme ver cómo actualizar eso. No entiendo que se vea así. No, porque aquí está bien. Es un tema de la... Déjenme ver si así lo puedo compartir y no me hace el feo de la imagen. A ver si ella me deja. Ahí está. La empresa es la unidad básica de producción. Las empresas contratan los factores de producción de las familias. Las empresas distribuyen monetariamente a las familias por un pago. Si ya lo habíamos visto, ¿no? La empresa es la encargada de producción. Pero para poder producir, contrata a quién? A las personas, ¿no? A las familias. Y nos dan un pago por trabajar para ellas. Entonces, después de eso, las empresas venden sus productos aquí mismo. A las familias, a los consumidores. Nosotros compramos eso y le damos a ellos un pago por su producto o servicio. Entonces, ellos reciben una utilidad para seguir produciéndola. Las empresas pagan impuestos al Estado. Esto es muy importante, ¿no? Puede ser actual presidente. Su ocupación tan importante era que realmente todas las empresas, sobre todo las grandes, ¿no? Porque hay empresas pequeñitas que, bueno, apenas si sobreviven, ¿no? Pero las grandes empresas, pues sí paguen su dinero. Porque ahí la empresa con el Estado también, como vemos en pantalla, pues participan mucho, ¿no? Porque el Estado le dice a la empresa, págame impuestos, ¿no? Págame lo que es correspondiente a la ley. Y obviamente la empresa les retribuye, ¿no? Entonces, si pensamos en Estlé, en alguna empresa transportista, donde quiera que esté ubicada, en algún parque industrial, ese parque industrial tiene que cuidar de él y proveer las cosas necesarias. El Estado, que tenga luz, una carretera, un lugar por donde transitar, ¿sale? Entonces, el Estado, por supuesto, que al recibir el pago de impuestos, pues también tiene que verse que ellos mismos apoyen a las empresas. Tanto la empresa como los consumidores nos vamos a encontrar en algo que se llama el mercado de bienes y servicios, ¿no? Donde se van a realizar las actividades comerciales, ¿no? El mercado de bienes y servicios no es otra cosa que un Walmart, que un super, que un home office, que un home depot, etcétera, ¿no? En este, lo que te decía, en este espacio se encuentran las familias y empresas para intercambiar los bienes, ¿no? La empresa ya me pagó, yo quiero ese comedor, esa pantalla para mí. Va y lo voy, lo compro. Entonces, esa persona que vende mueblería, pues ya recibe el dinero. Y también nos encontramos en el mercado de trabajo, que es donde las empresas ponen a la luz de las personas una oferta de empleos. Y obviamente las personas están en búsqueda de eso. Y al momento de que son contratadas, acuérdate que se les da un pago por hacer lo que hacen. Entonces, el Estado también cumple un rol de mediación, recauda el concepto de impuestos, las tasas y contribuciones, dinero que utiliza para brindar a los demás agentes públicos, los servicios y obras públicas, dictamina y hacer cumplir las leyes y ordenanzas vigentes, ¿no? Entonces, mira, lo que hace el Estado es cobrarte. Te cobra un dinero con un impuesto por el agua que tomas, por la luz que tienes, por la casa que tienes, el terreno. Tienes que dar un pago por utilizar eso. Aunque sea tuyo, pues tú tienes que seguirle dando al Estado los impuestos. Porque al final de cuentas ellos controlan todo lo que es el país propiamente, ¿no? Todos sus terrenos, sus ríos, sus mares, etc. Entonces, el Estado necesita supervisar que todo esto esté bien. Y obviamente necesita dinero para que las cosas funcionen de manera correcta. Pero no solo participa en el tema de mediación y control, no solo va a recaudar impuestos para poder trabajar y darnos los servicios y obras públicas que necesitamos. También va a ser el que vigile de manera legal que todo transcurra bien y perfecto. ¿Sale? Entonces, el Estado, pues como vemos en pantalla, es el que recauda los impuestos y lo tiene que poner al servicio de la población para satisfacer las necesidades que esta necesita. Como de hospitales, como de lugares deportivos para esparcimiento, como luz para todo, pavimentación de calle. Eso es lo que se supone que debe estar haciendo el Estado. Incluso hay premisas de gente que dice que el Estado no debería integrarse para nada a la economía. Y, este, como nada. Y hay otras personas que dicen, no, el Estado debe de controlar toda la economía. Y los extremos, acuérdate que son malos. Yo creo que el Estado, junto con los privados, deben trabajar de la mano para llevar a cabo las metas y objetivos económicos. Entonces, así, me encanta esta última imagen porque es como se ve todo, ¿no? Los participantes, las familias, en la empresa y en el Estado. Acuérdate que las familias somos los consumidores principales y somos los productores principales de los bienes y servicios. En las empresas, son las responsables de generar ese trabajo, esos bienes y servicios. Ellas son las encargadas de producir lo que la sociedad necesita para ponerlo a su mesa. A cambio, ya vimos que va a recibir un dinero, como también las familias, en el momento de que estudian y que una empresa los contrata. Entonces, en ese momento, tú vas a recibir un dinero por trabajar para esa empresa. Y las empresas, viceversa, van a recibir tus pagos, el dinero que te pagan para que sigan produciendo. Por eso es un circuito. Y el Estado, claro que interviene, porque va a mediar, va a controlar por medio de leyes y va a dirigir la política económica del país en apoyo a ambos sectores, familias y empresas. Y obviamente, de los impuestos que el Estado recauda, también tiene que darnos, de esos impuestos, pues darnos cuentas. Entonces, pues eso es lo que vemos el día de hoy de economía internacional. En economía internacional vimos dos variables más económicas, acuérdate, pobreza y desempleo. Y recuerda que hay muchísimos más. Está el tipo de cambio, está el producto interno bruto, la balanza internacional de pagos. Y todo eso, pues hay que analizarlo. Todo eso ya está en tus materiales en esta semana 7, en tu plataforma. Y para los chicos de ambición microeconómica, pues hoy terminamos de ver el tema de teoría del consumidor, teoría del productor, cómo piensa el consumidor, cómo piensa el productor. Y cómo es que se encuentran en ese conjunto de ideas. Y aprendimos que la ley de la oferta y la demanda también juega un papel muy importante. Después de eso vimos el circuito económico de la economía, que aprendimos que hay tres participantes. El Estado, el gobierno y las personas, las familias. Las familias, acuérdate que somos las que principalmente compramos productos. Somos los que principalmente trabajamos en empresas para producir esos productos. A cambio de eso nos dan un pago. Con ese pago nosotros compramos los servicios y bienes que nos ofrecen las mismas empresas. Y ellos reciben una utilidad. Entonces pueden seguir generando trabajo y pueden seguir satisfaciendo y llevando al mercado, llevando, perdón, a las familias de todo el país, pues lo necesario. Y por último, el Estado, que el Estado es un recaudador de impuestos y otro tipo de contribuciones con el único fin, debería ser el único fin de dotar de los servicios necesarios, tanto a las empresas como a la población. Agua potable, luz, las calles pavimentadas, ¿verdad? El tema también del gas, ¿no? Todas esas cosas que el gobierno tiene que estar bien comprometido para lograr a cabo. Entonces, pues me despido de ustedes también, chicos, de Visión Microeconómica y de Economía 2. Es un gusto saludarlos. Espero que nos encontremos en el siguiente bloque para poder seguir aprendiendo muchísimo más. Terminen sus tareas y, bueno, yo les mando un fuerte abrazo y que estén muy, muy bien. ¿Vale? Cuídense mucho y disfruten hoy. Disfruten hoy su fiesta ratito de Halloween que va a ser preparo el colegio. Y, bueno, lo que tú es hacer, te la pases bien. Tengas un momento, unas bonitas, pues, cada quien las festeja a su manera, ¿no? Yo siempre pienso que, muy especial estas fechas, pues, son como pretextos para poder ver a los amigos y tener un buen rato, ¿no? Ya otras fiestas más de otro índole, con otro tipo de significados, pues, también hay que tenerlas en cuenta. Pero, por ejemplo, este, el Día del Amor y la Amistad, Día de Muertos y todo eso. Bueno, hay para gente que el Día de Muertos también representa una acusión muy espiritual. Pero, bueno, pásensela bien, chicos. Ese es el punto. Cuídense mucho. Y nos estamos saludando el siguiente bloque si nos toca materia juntas. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!